Amor Sigo recordando la primera vez que acaricie tus manos El tiempo pasa preguntando cuánto yo te amo, cuánto yo te extraño Amor, vivo en ti pensando en tus bellos ojos, en tus dulces labios Quiero que regreses y ya no te alegres Ven a darle amor a mi corazón que está suspirando Amor Sigo recordando la primera vez que acaricie tus manos El tiempo pasa preguntando cuánto yo te amo, cuánto yo te extraño Amor Amor Vivo en ti pensando en tus bellos ojos, en tus dulces labios Quiero que regreses y ya no te alejes Ven a darle amor a mi corazón que está suspirando Que está suspirando Que está suspirando Amor Amor Gracias por ver el video